hola muy buenas a todos soy gatox y acá estamos en otro vídeo de mobile y en esta ocasión les traigo el top 10 héroes que deberías comprar en este mes de junio así que antes de empezar solamente voy a pedirte un pequeño favorcito y es que te suscribas a mi canal si es que todavía no lo hiciste y tampoco olvides activar la campanita si te llega una notificación cada vez que yo subo un nuevo vídeo sólo un bajo porcentaje los que me miran están suscriptos así que en serio es totalmente gratis y mira a mí me ayuda y me incentiva un montón ahora sí gente vamos con el tema del vídeo para hacer este top 10 en que me base bueno me base en las estadísticas oficiales de mobile legends en cuanto al porcentaje de victoria de los héroes a partir del rango mítico en adelante o sea los 10 héroes que voy a recomendar en este vídeo son los 10 héroes con mejor win rate a nivel global actualmente así que aclarado esto vamos entonces con el puesto número 10 en este caso tenemos a un mago y este puesto número 10 la verdad que me me sorprendió porque no me lo esperaba para nada y tenemos con un 53 88 por ciento de win rate al dios de las cucarachas perdón por llamarlo así 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 es a mi main y la verdad que a pesar de que es mi main no me esperaba que esté entre los 10 héroes con mejor win rate esta temporada lo estoy usando bastante estoy en el top 100 argentina de esas creo que estoy en el 48 no ahora estoy en el 38 más o menos la verdad que me fue bien pero yo soy main así que yo no puedo decir que esas es el mejor héroe todo porque soy solamente porque es mi main pero en este caso la verdad que tiene muy buen red muy buen win rate este mes así que lo recomiendo bastante esas es un mago que pega muchísimo tiene buena defensa se podría decir con su ulti y gracias a su primera habilidad quizás el punto débil es su falta de movilidad pero creo que lo compensa bastante con su primera y su ulti así que ya se quedó con el puesto número 10 continuamos ahora con el puesto número 9 tenemos en este caso a una combatiente con el 53,9% de win rate la tenemos a la señorita freya y esto no es sorpresa porque freya en toda esta última season estuvo rompiendo si bien es un poco baneada la traje igual porque al menos en mi servidor no la están baneando en el 100% de las ocasiones así que por eso lo recomiendo otra cosa para tener freya sí o sí o al menos antes era así no sé si cambió tenés que recargarte diamantes y te la dan como de regalo si no recargaste nunca en el juego no la vas a tener no sé si sigue siendo así la verdad que no lo sé pero la traje igual por todo esto porque freya ahora mismo es una combatiente que si la sabes usar bien tiene un daño que destroza o sea esta temporada estuvo destrozando también tiene muchísimo aguante gracias a la segunda que le va dando escudo también a la ulti y también una movilidad bastante decente se la lleva de jungla y realmente rompe todo el único punto de quizás de freya es si tiene un team enemigo con muchísimo cc ahí la podés frenar pero inclusive si hay alguien que la usa muy bien con cc y todo freya te puede reventar así que en mi opinión personal creo que el win rey la bala o sea tiene un 53,9 vuelvo a repetir y por todo esto creo que sí o sí freya si no la tenés es una excelente opción continuamos ahora con el puesto número 8 tenemos a un asesino con un 54,03 por ciento de win rate lo tenemos al señor eimon que si ya estuve recomendando en otros vídeos que hice a eimon pero muchos me dijeron pero eimon no está tan fuerte se le puede esquivar fácil la ulti y no es tan así gente o sea si bien la ulti se puede llegar a esquivar no es tan fácil a menos que vos seas un jugador super pro pero no es tan fácil y otra otra complicación que tiene eimon o sea jugar contra eimon es que en early es todavía mucho más difícil esquivar la ulti esquivar el gran daño que pega porque muchos dicen comprate un el congelar o el de los tiradores ese que te hace inmune comprate ese y ya está no pero hasta comprarte ese ítem tardas tiempo y eimon en el en early ya destroza totalmente quizás en late a eimon se lo puede parar pero en early si te hace destrozos y ahí cómo haces cómo sé si ya en early te empieza a reventar se te hace cuesta arriba la partida la verdad que tiene mucha movilidad también es difícil de agarrar así que también como pueden ver el win rey lo avala o sea tiene un 54,03 por ciento de win rey a nivel global de mítico en adelante así que por todo esto yo también recomiendo mucho a eimon por lo menos antes de que lo nerfeen porque supuestamente se le viene un nerfeo no está confirmado pero tengan eso en cuenta que si se le viene un posible nerfeo que ya está en el servidor avanzado vamos ahora con el puesto número 7 tenemos a un tanque con un 54,04 por ciento de win rate lo tenemos a el señor gelatina a glue que si también ya he recomendado en vídeos anteriores y nuevamente vuelvo a demostrar que es un muy buen héroe por este win rey que tiene es uno de los más altos ahora mismo la verdad que el blue es muy completo es un tanque que se lo puede llevar de recorrer pero se lo está llevando mucho también en la línea en la experiencia y es muy muy complicado ganarle la línea blue tiene muchísimo aguante es muy molesto y esto hace que si tiene además un tanque al lado o sea glue más otro tanque se hace muy difícil ganar las tfs contra glue ahora seguimos con el puesto número 6 con un 54,33 por ciento de win rate tenemos a una asesina más precisamente a la señorita natalia tampoco es sorpresa natalia en esta última temporada no solamente en este mes estuvo destrozando realmente es muy peligrosa se la lleva de recorrer por lo que he visto pero a pesar de que se la lleve recorrer y de que no tanquee mucho es muy muy peligrosa porque se mete en las tfs se lleva un par de kills desaparece y aporta muchísimo siempre en cualquier equipo así que por todo esto natalia creo que también es una excelente opción si te gustan los asesinos te la recomiendo que te la compres vamos ahora con el puesto número 5 y acá también tenemos una sorpresa aunque no tan sorpresa porque siempre se mantiene más o menos en el top 10 lo tenemos a un combatiente más precisamente al señor argos con un 54,6 por ciento de win rate la verdad que argos sorprende muchos lo tienen de menos pero es un combatiente que si lo saben usar siempre rinde bien tiene mucho aguante mucho daño y también una capacidad de pujeo que si sabes pujear te puedes hacer un backdoor y ganar una partida de esa manera así que muchos lo odiarán pero los números marcan que argos es uno de los héroes con mejor win rate así que por algo será seguimos ahora con el puesto número 4 volvemos a los magos en este caso tenemos a una maga con un 55,3 por ciento de win rate la verdad que bastante bien tenemos a una vieja conocida a ivi que prácticamente desde que salió está entre los héroes con mejor win rate ya creo que muchos conocen a ivi es una maga que pokea muchísimo es muy molesta con la ulti también aporta muchísimo a las tf ya en ley aparte de pokear y ir molestando a los enemigos también mete mucho daño así que creo que todo esto la hace una excelente maga y si te gustan los magos creo que es casi obligación comprarte la ahora continuamos con el puesto número 3 tenemos a un apoyo con un 55,53 por ciento de win rate tenemos un regreso porque ya hace algunos meses estuvo entre los héroes con mejor win rate después la nerfearon y decayó pero ahora ha vuelto con todo estoy hablando de la señorita carmila la verdad que después del último parche quedó muy bien carmila volvió a ser la carmila que fue hace algunos meses atrás donde estaba imparable así que créanme porque ya la vi en varias partidas y es muy molesta con la ulti también mete mete mucho daño porque la ulti ya saben que hace que se divida el daño en todos los que están cercanos a ella los enemigos que están cercanos también tiene mucho aguante y esto hace que sea un apoyo muy muy molesta así que carmila volvió a hacer lo que fue hace algunos meses y por lo tanto si todavía no la compraste antes ahora si tenés que comprarla ahora vamos con el puesto número 2 con un win rate del 56,68 por ciento tenemos a una vieja conocida creo que ya muchos esperarán estoy hablando de lolita así es lolita pasa el tiempo y siempre con continúa estando entre los héroes con mejor win rate a nivel global así que lolita siempre es recomendable si te gustan los tanques y recién esa estás arrancando creo que también es una buena opción porque es una tanque que no es muy difícil de utilizar y realmente es muy completo y finalmente llegamos al puesto número 1 en esta posición tenemos a una maga con un win rate del 56,78 por ciento la tenemos a la señorita alice así es quizás algunos se sorprendan quizás otros no pero alice es el héroe actual con mejor win rate de todo el juego yo ya la venía recomendando igual así que alice actualmente está muy fuerte aunque algunos quizás no lo crean yo las veces que la vi en partidas ranks fue en contra fue muy difícil ganarle incluso también perdí y cuando estuvo de mi lado muchas veces las alice que me tocaron carrearon la partida porque porque es una maga que mete mucho daño también tiene un aguante exageradísimo y también tiene mucha movilidad porque encima cuando la estás por matar si es una alice que juega bien se va se te escapa como si nada y no podés no te deja opción no podés hacer nada después vuelve se vuelve a regenerar te mete daño realmente es un dolor de cabeza así que por todo esto creo que alice tiene bien merecido este win rate no me sorprenda al menos a mí porque las veces que la vi vuelvo a repetir rindió un montón así que si te gustan los magos te la recomiendo que te la compres y la pruebes porque bueno las estadísticas la aval y bueno gente hasta acá llegamos entonces con este top 10 héroes que deberías comprar en este mes de junio ya sabés que si el video te gustó me ayudaría muchísimo dándole like y suscribiéndote a mi canal si es que todavía no estás suscrito nos estamos viendo entonces en un próximo video chau